Una imagen te puede hacer sentir lo que un poema larguísimo te hace sentir, ¿no? Una imagen, con una sola imagen. Creo que la mejor manera de comunicarme, expresarme, es visualmente. O sea, me importa que mis imágenes que yo cree evoquen algo en las personas, ¿no? Hacer sentir, ¿no? Y con ayuda de lo que se está viendo, la actuación, el sonido, este, cómo está editado, ¿no? Desde muy pequeña yo quise ser pintora, o sea, me gustaba mucho la pintura. Y después me empezó a interesar más la fotografía. Me enteré de que podía uno estudiar cine y dije que mejor que estudiar algo que es una imagen en movimiento, ¿no? O sea, que hacer un video en vez de una foto. Obviamente eso englobaba muchas más cosas. Ya no solamente era el cuadro fijo, ahora era el cuadro que se mueve y que todo el tiempo tiene que estar bien. Todo ya está muy preestablecido, pero en la foto creo que uno siempre puede buscar cómo hacerlo diferente. El cine a mí me ayuda mucho a experimentar, ¿no? Jugar. Lo que más me llamó la atención de SAE fue que todo lo que me estaba ofreciendo era muy acorde al momento. No era muy moderno las instalaciones, el equipo. También los profesores que tienen, están activos en el medio y creo que eso es algo importante en la carrera de cine. Que estén activos, que no solo den clases, sino que también estén en el set. Y eso a mí me hacía sentir muy segura de que lo que me estaban enseñando era lo que está pasando en este momento. El cine, al ser algo que involucra a tantas personas, siempre estoy aprendiendo algo de alguien. Cada vez que estoy en un proyecto aprendo algo. Siempre va a haber alguien que te va a explicar, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Creo que en la cinefotografía puedes tú escoger si hay más elementos en cuadros, si no hay tantos elementos. Si la luz va a ser más fuerte, si no, más dura, más suave. Si va a ser luz natural o artificial. Si quieres destacar más algo o alguien. Puedes hacer sentir algo solo con la angulación. Tú confías tanto en tu idea que quieres que llegue a todos. Y por eso se hace el cine, por esta fe que hay en que le va a llegar a alguien y va a hacer sentir a alguien más. Entonces creo que eso es el cine. El futuro del cine eres tú.